¿Cómo están a todos? Qué bueno que nos pueden acompañar ya aquí a través de Canal 11 en una edición más de Calle 7 Online. Arrancamos el programa y de antemano me disculpo, ¿no? Porque ando un poco mal de salud, por eso ustedes van a escuchar un poquito diferente la voz el día de hoy. Pero gracias a nuestro queridísimo amigo Carlos Uribe Aquellier, pues mientras yo me encontraba en descanso, producto de mi enfermedad, estuvo ahí acompañando a mi querida Wendy. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz y contenta ya a mediados de semana, ya día miércoles. Imagínate. Leyendo sus comentarios como siempre, apoyándoles en todo lo que ustedes nos dicen. No crean que no le decimos a producción todos los comentarios que se hacen, ya sean buenos o malos para favor de un equipo o de otro. Siempre incitándoles, invitándoles a que no nos insulten a los muchachos. Ayer casualmente después del programa se me acercaron unos muchachos y me dijeron que sus comentarios no salían y que no sé qué. Entonces yo les dije mil disculpas, no es mi problema. Facebook, como siempre lo decís vos y lo aclarás, tiene una aplicación en la cual usted puede escribir su comentario. Y si hay alguna palabra que esté dentro del vocabulario que no debe de usar, entonces automáticamente sale como oculto. Es lamentable, pero así suceden las cosas y nuestras redes sociales obviamente están listas para recibir todo tipo de comentarios, pero nosotros estamos en la libertad de publicar los que, no los que convengan, porque no es esa la palabra. Si no, más bien los que no ofendan a los competidores. Usted puede ponerle a alguien que es competidor mediocre o qué sé yo, ese tipo de palabras usted las puede utilizar y nosotros con mucho gusto vamos a dar cabida de que nuestras redes sociales sean publicadas. Pero si usted ya utiliza palabras como tonto, estúpido y cosas más fuertes, es obvio que esto no va a ser publicado en unas redes sociales de un programa serio de gente seria, donde esperamos también tener televidente serio. O sea, es lo lógico, la lógica en Honduras sea un país de gente educada y no queremos perder ese norte que es el que andamos buscando, que seamos personas de bien. Si usted está dedicado a ofender, este programa no es para usted. Vamos en este momento entonces a adentrarnos ya en el contenido que hemos preparado para ustedes, después de un día de competencias que nuevamente el equipo amarillo se está volviendo imparable. El estreno de la tirolesa en duelo, se oscureció un poquito ahí la imagen, pero ahí sí, era la camiseta denominado de una de las chicas, no se preocupe usted. Y llama la atención que ahora se le pone la cosa un poco más difícil a María Esther, teniendo a Rubí como rival, que es algo que no mucha gente esperaba, pero así está ocurriendo. Luego de la salida de Jessy, ya no hay más fiesta, ni maestra, ni alumna. Fíjate que ya que hace ese comentario por aquí Estrella Puerto nos puso, se le acabó el reinado a María Esther, como siempre lo dije, ella solo le ganaba a Jessy, hoy sí quien es la maestra y la alumna, parece que llegó alguien a bajarte los humos, por fin un amarillo. Y ahí obviamente vemos el problema que tiene Andrés, no logra conseguir tracción y Luis Ángel consiguiendo una campanada importante también para su amado equipo amarillo. No, no lo digo sarcásticamente el amado equipo amarillo, está dándolo todo por él, no te digo yo, ¿verdad? Suponiendo. Marister nuevamente con problemas en la tirolesa, era tarea fácil para Rubí, y ahí venía el desempate. Este será por Marcos, está tocando la campana. Ay, sí, sí. Allá va con todo. Fuimos a un Marcos y a un Marcos muy parejo, ¿no? Sí, fíjate que sí, la situación estuvo bastante pareja. Las chicas a punto de definir de todo qué momento del chico es increíble. Pero la heroína de la noche, en esos primeros 100 puntos, obviamente sería Celeste Carías. Y ahí está, 100 puntos para el equipo amarillo, que para ser una primera vez que se hace la tirolesa en duelo, obviamente siempre en la tirolesa normal hay la presión del tiempo, del ir continuamente, de subir y bajar lo más rápido posible. En la tirolesa en duelo, la ventaja es que solo es necesario subir rápido. Ya la bajada no importa porque igual es un duelo que se define por quién toque la campana primero. Vamos a ver los comentarios, Wendy. Ok, por aquí Gaby Alvarenga nos dice, aprendan a perder, están muy parejas las tirolesas. Casualmente lo que estábamos mencionando, ya a pesar de que pensábamos de que con los cambios de equipo y la gente que ha salido y todo, más bien, y van a quedar disparejos, más bien cada vez, miro más pareja la competencia. La competencia se está poniendo más pareja, hay competidores en un mismo nivel, hay personas que están superando a otras, y esto es así, un sub y baja que no podemos determinar solo porque cambios se hubo de parte de la producción, es que esto está favoreciendo a un equipo, a un rojo, a un amarillo. La semana pasada teníamos un equipo amarillo poniendo el lomo, como popularmente decimos en Honduras. Y ahora estamos viendo todo lo contrario, ya llevan dos días seguidos consiguiendo la victoria, y es solo cuestión de engranajes funcionando el uno con el otro, es lo que está pasando con un equipo amarillo que obviamente se está amalgamando de mejor manera, y hay esa sinergia que necesitaban desde la semana anterior. Vamos a rápidamente también recibir sus tweets, sus comentarios a través de Facebook, Instagram, y también de Twitter, gracias a toda la gente que está en contacto con nosotros. Vamos a un corte y ya regresamos. La última vez que te vimos acá en Calle 7 Online, eras la única nominada de parte del equipo rojo, hoy compartiste el lugar con otra compañera más, y obviamente también el equipo amarillo tiene dos nominados, que es algo muy relevante, no por competencia, sino por castigo. Pero ¿cómo percibís el panorama? Dos días perdiendo ya. Difícil, creo que a nadie le gusta perder, pero creo que en la competencia esto pasa, no todo el tiempo se gana, se hace el mayor esfuerzo, porque créeme que lo intentamos a más no poder, pero igual, cuando no se puede, no se puede, creo que tenemos que aceptar cuando perdemos, y bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas. Somos cuatro nominados en mi equipo, espero que ya no sigan saliendo nominados y que podamos ganar este día. Gisela, ya has hablado con Andrés referente a las situaciones que se han estado dando, conversaste con él, ¿qué actitud estás tomando como la capitana y el resto del equipo también? ¿Cómo se ha convertido la atmósfera después de, obviamente, un fallo en el que no estuviste de acuerdo de parte de Andrés? Mira Nati, es bien difícil tener que controlar a alguien cuando está jalando la cuerda para diferentes lados. En mi caso, creo que yo todo el tiempo hablo con ellos, todo el tiempo les digo, les echo barranimos, todo el tiempo antes de la competencia o al final de la competencia, yo estoy ahí para decirles, bien, les estoy, mucha gente dice que les estoy gritando, pero si se lo preguntaran a ellos, pues no, yo soy así, pues no porque sea capitana, vos sabes que la temporada pasada igual, siempre he sido, creo que de un carácter así fuerte y yo ya lo hablé con ellos, pero es bien difícil porque en el caso de Andrés creo que hay otra situación más allá de lo que es la competencia, no sé, está compitiendo creo que con molestia, entonces cuando estás compitiendo molesto ya con una persona así, creo que te desenfocadas, o sea, perder lo que es la competencia. ¿Esto es a nivel personal entonces? Yo lo siento, yo lo siento así, yo no lo miro ya como, como... ¿La objetividad de la competencia? Sí, ya no lo veo así, sinceramente, porque, bueno, me lo demostró el día del muro de escalada, pues, a mí no me, como se lo dije a él, creo que en la competencia o calle 7 estás para competir, no solamente porque todo el tiempo he ganado el muro de escalada, no va a ser solo porque lo que pasó a él, dice, bueno, él siempre me ha ganado y él, no, creo que siempre hay una primera vez para ganar y si él tuvo la oportunidad ahí, pues, aprovecharla, pues. Bien, vamos a ver los comentarios por allá que tiene Wendy, vamos. Ok, por aquí Darwin Savio nos dice, Isela tiene que demostrar por qué es la campeona, al mal tiempo buena cara, sabe que es la mejor de calle 7, la fanática de Arroja está con usted y Dios también. Te amo, Isela, un besito, muchas bendiciones. Muchas gracias, bendiciones para usted también. Luego de esto vamos a echarle un vistazo a la segunda competencia el día de ayer y lució de la siguiente forma, veamos. La competencia arranca con todos los chicos, miremos... ...el circuito R11. Sí, estaba la situación donde arrancaba a todo a favor de un equipo amarillo. Andrés tuvo todo, honestamente, para marcar una buena ventaja. En algún momento la tuvo, porque alguna estrategia de poner el barril un poco más lejos le funcionó, pero, obviamente, milímetros de no levantar un barril te puede estropear todo tu trabajo y el equipo rojo se las veía palitos en esta segunda prueba por 200 puntos. Ahí le piden al señor Andrés que ponga o el barril más largo o que utilice el próximo para adelantarlo. Y ahí, obviamente, vemos que la situación le favorece, pero... ...dura mucho después de un nuevo error en el que se cae de nuevo el barril y creo que son esos errores de desconcentración de más depresión de lograr demostrar algo que sí poder competir con fuerza. ¿Sabes qué es lo que sucede, Nati? Que yo creo que no puedes meterte a competir en una carrera de carros y no puedes manejar. Eso considero yo. Ayer no se practicó, él no practicó esa competencia. Cuando me dijo, voy a... Antes de salir al programa, antes de comenzar el programa, me preguntó a cuáles competencias iban. Ya él sabía cuáles iban, pero me dijo, no, no sé cómo se hace. Lo practicó, él estuvo sentado ahí. Pudo haberlo hecho. Creo que es cuestión de práctica, no hay motivación. ¿Puedo preguntar con quién estaba sentado? No sé, pero ¿sabes con quién estaba sentado? Estaba sentado con la novia. Y no digo que no está mal. O sea, yo no tengo nada en contra de nadie, pero yo soy de las que considero que hay que practicar. Y lo mismo fue la tirolesa. No la practicó tampoco. Entonces, si no sabes hacer algo, si nunca lo has hecho, es imposible que vayas a ganar la competencia porque no puedes manejar, como te dije, si no puedes manejar, es imposible que te metas en una carrera de... La gente en las redes sociales está compartiendo muy a menudo comentarios referentes a que Andrés se está convirtiendo en el cáncer del equipo rojo. ¿Cómo lo percibe esto la capitana? No, yo no lo miro así. Yo creo que Andrés es un buen competidor. Desde mi punto de vista, todos mis competidores del equipo son increíbles. Tengo a un Anthony veloz. Tengo a Andrés con bastante fuerza y agilidad. Andrés es buenísimo. Tengo a Marcos igual, veloz, ágil. Detalle está en que creo que hay un poco de concentración por lo mismo. Los problemas que hay creo que no se están logrando concentrar. Pero si Andrés se enfoca en la competencia, yo sé que Andrés sería buenísimo. ¿Puede estar afectando, por ejemplo, la relación del noviazgo de Andrés dentro de su competir? Porque obviamente, lo que me estás diciendo, en lugar de estar ensayando, como están haciéndolo el resto, me imagino yo, está con su pareja. Bueno, eso fue lo que yo vi ayer. No te sabría decir. Los demás días sí lo he visto practicar. Eso fue lo que pasó ayer. Te estoy hablando de lo que fue la competencia de ayer. El día de ayer. Yo pienso que por eso la perdimos. Y todavía lo recalqué en el doku. Que la tirolesa era imposible que la ganáramos y no se practicó. Pero te estoy hablando de ayer. No te estoy hablando de los días anteriores. La relación de él con Celeste creo que es muy bonita. Yo los miro muy enamorados. Y bueno, felicidades para ellos. Yo a Celeste la aprecio mucho y me encanta verla contenta. Y no creo que su relación con él esté afectando en sí la competencia. Creo que lo que en realidad está afectando la competencia es la manera en que él ya miró la competencia con Luis Ángel. Definitivamente. Agradecemos a la gente que nos escribe. Y por eso leemos los comentarios de ellos. Sí, por aquí Califuente Punes, perdón, dice. Hola Wendy y Nati. Saludos a mi capitana Isela. La admiro mucho y el viernes no se va. Soy de la Ceiba Pool Roja. Te quiero mucho Isela. Por aquí Tate Estrada dice. La verdad María Esther y Isela se han vuelto un poco lentas. Y Kenzi ha mejorado mucho. Ojalá recuperen su nivel. Angélica Hernández dice. Hola, un saludo para Isela. Es una gran competidora y tú no te vas el viernes. Mil gracias. Por aquí vamos a ver. Kimi nos dice. Tú eres una gran guerrera. No te vas el viernes. Mi capitana. Darle con todo besito desde Nicaragua a ustedes por allá. Y también por aquí nos está escribiendo el señor Gary. Diciéndonos que él tiene envidia por no haber podido participar en la tirolesa del día de ayer. Ya que Teeyu tiene un récord de subirla en cuatro segundos. Así que quería que lo mencionáramos él siempre. Él hubiera hecho una campanada increíble. La más rápida yo creo que de la noche. Es cierto. Bueno, saludos a nuestro querido compañero Gary. Vamos a la tercer prueba. Agradeciendo a toda la gente que se comunica con nosotros vía Twitter. Veamos. Este es el temido último aliento. La delantera obviamente de los que lideraban más bien en los grupos era Luis Ángel Andrés. Este versus que todo el mundo está hablando después de tanta controversia. Ahí vemos que junto a vos y se la hacen un buen papel. Medidas se suman. El resto de competidores también empieza a perderse un poco la ventaja. ¿Qué faltó? Coordinación. Esto es lo que tiene el último aliento. Creo que es eso. Te logra... Cuando caes a la piscina te logras enredar. Entonces creo que es cuestión de concentración y ir en orden. Porque por ejemplo nosotros salíamos y creo que ahí hubo un relajo. Mira, teníamos que... Tiene que salir Andrés, Isela, Marcos y Kenzi. Y de repente salíamos enredados y creo que eso fue. Pero la ganamos. Lastimosamente en el desempate ya no pudimos hacerlo. Y se les penoso que yo esté preguntando. Porque pareciera más bien que el invitado acá fuera Andrés. Pero es que la mayoría de las preguntas giran alrededor de él, de parte de la gente. Kimberly dice... ¿Por qué producción no tomó en cuenta lo que dijo Andrés en el docu? Que él ya no quería competir. Por él está perdiendo el equipo rojo, nos dice la gente. ¿Consideraste también la renuncia que Andrés había interpuesto ante el docu? Bueno, yo no soy quien como para poder decirte si debe o no debe renunciar. Creo que ya es decisión de él y de producción. No me meto. A mí lo único que me interesa es que él pueda competir y que lo haga bien. Y bueno, ya la decisión que él toma, si decide no estar en la competencia, pues que ya sea un asunto de él y producción. No me compete. Y por acá Marco Antonio Roque nos agrega también. Andrés tiene un complejo de inferioridad gigantesco. Él es feliz si Luis Ángel le gana o será que quiere beneficiar a Celeste. Bueno, eso fue lo que demostró la semana pasada, ¿verdad? Pero como te digo, es un asunto de que el hecho de que nunca lo haya ganado tiene que también estar consciente de que las competencias también se logran superar y que lograrás ganar. Siempre, según vas aprendiendo, haces un buen papel. Y eso es lo que creo que él no absorbió la semana pasada. El equipo rojo tuvo la oportunidad luego de que cometiera varias faltas. Ahí vino una lesión muy fuerte y bastante fea, aparatosa de Kendi. Una caída que obviamente no benefició al equipo amarillo. El equipo rojo logró tomar delantera más bien por una falta que cometió el equipo amarillo. Una regla que se les habló claro y se les dijo. Ustedes no pueden saltar a la piscina sin ir agarrados de la mano. Si te das cuenta, ahí ya habían salido de la piscina. Creo que ahí lo que pasó fue que, lo que te dije, en último aliento tenés que llevar mucho la concentración. Yo hice muchas veces último aliento con Luis Ángel y siempre en mi cabeza estaba no soltar a Luis Ángel porque yo sabía que eso iba a pasar. Luis Ángel, tenés que seguirle el trote porque vos sabes que una vez Luis Ángel salga de la piscina, seguís vos porque vas amarrado. De hecho, el día de ayer que le siguieran el ritmo, le dices a su compañera. No, pero es que es cierto, o sea, lo mismo que me pasaba con Andrés, yo sabía que si Andrés salía antes, o sea, si tiraba antes de la piscina, yo venía y caía, entonces tengo que estar súper preparada, o sea, en lo que él cae, caer yo porque sé que suele pasar. Imagínate, se mete la ratonera, es un golpe fuerte, pobre Kendi, porque yo sé que mira el golpe y fue bastante fuerte. Bien, vamos a ver a los comentarios por allá. Por aquí hay un comentario de un grupo que siempre mencionas y son Botcheadora Sánchez, que nos dice, tan bella mi bella guerrera, el viernes no te vas. Fulia Roja y tus boxeadoras estamos contigo, Ful Roja de corazón. Las adoró, son increíbles, son mis boxeadoras, mis defensoras, mis amigas, todo el tiempo vienen a verme, gracias, un besito para ellas, para Katherine, Cintia, Noemí y Grecia. Bien, un abrazo entonces, gracias a toda la gente que se reporta con nosotros y vemos el desempate a tres minutos entre Andrés y Luis Ángel. Ahí, obviamente, es una situación no tanto de velocidad, sino más bien de resistencia. El tiempo está corriendo con ellos, apenas unos 10 segundos, casi de manera simultánea. Y mucha gente, y me pongo a hacer mis apuestas, yo, si la situación hubiese sido a muerte súbita, a un solo campanazo, me parece a mí que perfectamente Andrés hubiese conseguido la victoria, pero no se veía listo para una competencia exhaustiva del nivel del último aliento. A tres minutos, tres minutos suena cortito, pero es una eternidad compitiendo. Y es exagerado, y no te imaginas las fuerzas que se pierden en esa competencia. Y si es pura resistencia, porque una vez entras a la piscina, sentís que las fuerzas se te van. Y ahí está, mira, se nota claramente cuando hay diferencias de la piscina. Ahí empiezan a faltar las fuerzas, y no solo para Andrés, sino también para Luis Ángel. Les llevan encima las competencias anteriores, además del mismo último aliento que les había arrebatado buena parte de su resistencia ya. Ya Isela, ¿a quién sí ustedes totalmente resignaban a que esa noche ya no era usted? Definitivo, ya habíamos visto que ya llevaba una campanada de ventaja, entonces era difícil alcanzarle, es bien difícil cuando ya tenés una vuelta de ventaja. Y bueno, ni modo, esto es lo que creo que son cosas que pasan. Como te dije anteriormente, no todo el tiempo se ganan. Y bueno, nos va a hacer más fuerte y nos va a enseñar a controlar más nuestros impulsos y creo que hacer mejor nuestro trabajo a la hora de competir. Y ahí estaba la celebración del señor Luis Ángel del equipo amarillo. La semana pasada era todo un problema porque decían que Luis Ángel no estaba compitiendo en pro del equipo amarillo y ahora estamos viendo lo mismo del otro lado, del equipo rójola. La mayoría de comentarios tiran en torno a esto. Vamos a ver los comentarios, Wendy. Sí, por aquí David Pozas dice, un saludo a Isela, la campeona de calle 7 y la de esta próxima temporada. Yo soy amarillo, pero la admiro a ella. Por ser una gran competidora, saludos a Nati y a Wendy. Te quiero mucho, Isela. Saludes de parte de Fanny López y mía. Gracias, Fanny. Un saludo para usted. No, pues, amén. Esperemos que Dios nos dé la fortaleza para lograrlo. Así que yo estoy con todas las ganas de lograrlo y de seguir compitiendo. Bien, y la mamá online ahí rapidito que nos acaba de comentar que la gente dice que todavía no hay rencillas entre mí y mi persona y Isela. Vos sabes que no es así. Nosotros nada que ver, todo el tiempo estamos... Lo que pasa es que... Ahora es conmigo. Sí, ahora tenemos problemas con... Wendy me quiere sacar de la competencia, me lo dijo, pero... No, todo el tiempo estamos bromeando. Con Wendy nos tenemos un buen... Un buen chiste ahí de que me va a sacar de la competencia. Sí, yo lo tomo como chiste. Ella en realidad lo está tomando en serio. No, lo pasamos bien. Yo no tengo problemas con nadie, menos con ustedes. Vos sabes que no. Claro. Vamos al corte. Regresamos aquí en Calle 7 Online. Esto es Calle 7. Eso, gracias a los que nos acompañan. Ustedes tienen la opción de enviar ya un mensaje de texto al 1177 para que de esa manera puedan ustedes salvar a su favorito de la nominación este próximo jueves. Ya lo saben, el nombre de su favorito al 1177 y de esta manera ese que ustedes, por el que ustedes voten en mayoría, se salva de la nominación el próximo jueves. Wendy, usted tuvo una visita importante este día. Sí, la verdad es que el día de hoy por la mañana estuvimos en el Instituto Oficial Patea de la Lima. Fue algo sobrenatural sorprenderte. Creo que ya van a presentar la foto por ahí de lo que fue la visita. Estuvimos con los alumnos solo de la jornada de la mañana. Ah, imagínate. Y es increíble. Mira, ahí está la foto. Solo con los alumnos de la mañana. Eran más de 1,400 jóvenes. Ellos tenían una actividad a la cual nos invitaron. Entonces, estuvimos con alguno de los muchachos con... Qué bonita imagen, mira. Sí, apuntó más fotos. Sí, con alguno de los muchachos. Y si se hizo un Fuerzas Opuestas, los muchachos los retaron a algunos. Y gracias a Dios ganaron los competidores de Calle 7 porque si no, qué vergüenza. Qué vergüenza, pero sí ganaron todos. Y, Cela, ¿te encontrás alguna chica de repente ahí que te gane un Fuerzas Opuestas? ¿Qué pasaría? Sí, claro que sí. No, pues yo no soy invencible, imagínate. Claro que sí, hay quienes me puedan ganar. Yo creo que es cuestión de puro corazón ya la competencia porque a veces uno, te lo juro, que me quedo sin fuerzas y bueno. Y vamos al momento de tu decisión. La autonominación era permitida, obviamente, porque solo eran dos opciones. O María Esther o vos. La capitana, falta el sobre. Atención, pasa a la gente de producción. La capitana tenía que tomar una decisión. Todavía no se sabía si sería hombre o si sería mujer. Casi todo el equipo rojo nominado. Y hoy toca, lo vemos por favor, Ana, nos lo muestra. Para este martes nos preparamos a ver nominación en mujer. Ahí está. Antes que la producción, en algún caso, si ella se quisiese autonominar, ¿se puede la capitana hoy? Dado que solo hay dos chicas en el equipo rojo, sí. Gisela. Autonomino. Atención. Se autonomina Gisela. Maricera no estaba lista por una nominación más, Gisela. Sí, Maricera está lista, claro que sí. Como que no quise hacerlo, creo que le voy a dar gusto a todas esas personas que están pidiendo gritos de una eliminación mía. Bueno, y creo que ya será decisión de Dios, pues yo estoy, iré de la mano de él compitiendo. Yo pienso hacerlo como siempre lo he hecho, hacer bien mi trabajo. Pero si ya es decisión de Dios que yo no esté en esto, pues así será. Hay un cierto grupo que pide a grito una eliminación, piensan que tengo miedo. Como te puedo decir, Nati, es mentira que algún competidor diga que no hay miedo, que no hay temor. Si sabes que puede ser tu último día en Calle 7, sí hay temor, sí hay nervios. Pero yo soy de las que confío en mí, o sea, yo sé quién soy, yo sé, y cuando digo yo sé quién soy, no te estoy hablando de la campeona, sino que te estoy hablando de la persona, de quién soy yo. Soy de las que quiere competir y soy de las que no me canso, de las que estoy todo el tiempo yo tratando de luchar para no rendirme. Entonces yo confío en que yo voy a hacer bien mi trabajo y espero que mi compañero con el que me toque, pues también haga el suyo. Importantísimo eso, veamos los comentarios, Wendy. Ok, Helen Daniela Matute nos dice, tan linda mi capitana, vamos con todo el viernes, no se va porque ha demostrado que es una buena competidora. Por algo es la campeona, así que no le haga caso a lo que dicen, vamos con todo hoy para que no hayan más rojos nominados. Full Roja, bendiciones desde Tehu. Bien. Gracias, saludos hasta Tehu. Y a toda la gente que nos ha estado escribiendo, les agradecemos, el tiempo se nos ha agotado el día de hoy, se viene mucha más buena programación. Hay saludos, repito. Sí, quiero mandar saludos hasta mi casa, a Ian y a Dylan y ya pues, tengo muchas tías viéndome, tengo tías, primas, Rosa, Angie, tengo amistad viéndome, tengo sobrinos, tengo toda mi casa, mi mamá, mi prima. Mi familia está ahí. Toda la familia está viendo. La tropa, como decimos popularmente. Y pues, decirles que los amo, que gracias por estar siempre conmigo, gracias por confiar en mí y que no se sientan tristes por esa eliminación. Todo el mundo, mi hijo ayer, desde que me vio, me dijo, ¿por qué te nominaste así, muy famoso, con sus ojitos lagrimosos? Pero no, bueno, yo le quiero decir a él que confía en su mamá, yo siempre he tratado de hacer bien mi papel por él y que no es tan triste, que yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para salvarme este viernes. Y les agradecemos a ustedes, un abrazo a todos. Se viene el señor Saúl Dubón en The Beat y también, gracias Wendy por estar con nosotros. Y muchísimas gracias, siempre recordándoles, denle like, ya llegamos a los 65 mil, cada vez la familia de Calle 7 es más grande. Así que siga le dándole like, siga diciéndole a sus amigos que le den like a la página oficial de Facebook, Calle 7. Para mí es un placer, que Dios bendiga Honduras. Chao, chao.